El 2012 tuvimos un año difícil, pero bueno, estuvimos trabajando acá con varias actividades. Ahora estamos terminando ya el año y bien, contentos por alguna parte porque tuvimos muchas cosas buenas, digamos, a pesar del difícil año que tuvimos, terminamos las actividades de peluquería, algunas chicas se recibieron, terminamos la actividad de tejido, hicimos desfiles, también terminamos la actividad del plan fines, que se recibieron cuatro gente de la comunidad que se terminó el secundario. Y bueno, así con diferentes actividades y dando cierre a todo esto. ¿Con el jardín maternal cómo estuvieron? Bueno, el jardín maternal tuvimos varios actos con fechas simbólicas, así que muy bueno, tenemos un equipo de trabajo excelente en el área del jardín, como así en todo el SIC. Mañana tenemos una salida a la chacra con los niños del jardín maternal, a la chacra de Van Cruz, donde se unifican los jardín del Centro Comunitario Fátima y del Carmen. Bueno, ¿cómo estuvieron este año que usted habla de medio complicado, muy difícil, en cuanto a los recursos? ¿Cómo se lo asistió a las familias que viven alrededor? Nosotros tuvimos una idea de contener a la comunidad, a la gente de bajos recursos, por supuesto que asistimos en lo que es emergencia, tuvimos respuesta del Ministerio, pero hicimos muchas ferias con la gente. La gente se trabajó feria durante el año y tuvo resultados, así que la gente contenta igual, y ahí es donde cubría un poco su demanda. Marisa, ¿qué expectativas tienen para el 2013? Tener un año positivo, con menos problemas, y desear que sea mucho mejor que este año que terminamos, y tener mucha salud. Así que gracias.